Hola, gracias por acompañarnos nuevamente. Aquí comienza Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. Bienvenido a Maipú, Las Armas y Santo Domingo, y todos los que nos siguen por Internet y las redes sociales. Vamos a las noticias. Estamos viviendo días fríos y ya se siente en muchos casos el efecto de la gripe. Es necesario extremar los cuidados en los bebés, niños, en mayores de 65 años o con enfermedades crónicas y en inmunodeprimidos. Dedicamos este espacio a conversar con el doctor Ramón Nogueira para enfocarnos en la vacunación antiripal, sobre todo en bebés y niños, ya que ayuda, y mucho, a prevenir esta y otras afecciones estacionales. En la gripe, el virus en cuestión es el virus influenza. El virus influenza produce la gripe. El virus influenza, a su vez, hay varios subtipos, varios tipos y subtipos y serotipos. Entonces tenemos el virus A, el virus B, el virus C. Influenza A, influenza B, influenza C. Dentro de los subtipos tenemos, por ejemplo, en el virus A, el H1N1. Se acuerdan que tuvimos la famosa pandemia, que tuvimos dentro de la pandemia. Ese es el H1N1. Pero después hay otro que también son importantes, que uno, este, permanentemente, podríamos ser con signos de alerta, como por ejemplo son, hay otros que son el virus aviar y el virus de Oriente Medio, que son los que las autoridades sanitarias, ya más a nivel provincial y más a nivel nacional, están más expectantes. De acuerdo, por ejemplo, al lugar, si tenemos a alguien que va a la península arábica a pasear, que nos puede pasar, que algún maipuense pueda estar de paseo, en ese lugar está el virus circulante, el del Oriente Medio, que es un virus que está teniendo un comportamiento serio. Entonces es importante saber que ese paciente que venga va a tener un control diferente en cuanto a saber que tiene una gripe. Porque si tiene una gripe y vino recientemente de la península arábica, uno puede estar pensando, sospechando o tener al menos la alerta de la posibilidad de un virus de Oriente Medio, que es un virus más de los que hay de los virus influenza. Esos son los grupos especiales. Es el Oriente Medio en este momento y el H9N7 o virus gaviar. Ese hace rato que le está haciendo un seguimiento la Revolución Mundial de la Sociedad de Salud y tienen recomendaciones especiales todas las naciones, todas las provincias y a su vez, por ende, los municipios para una especial vigilancia de esos virus en especial. Después nosotros normalmente, como parte del programa de la gripe, hace muchos años también, tenemos médicos que se llaman los médicos Sentinela, que hacen que hisopan, hacen hisopados nasales, se hacen cultivos. Eso se mandan a... Estamos en contacto con Mar del Plata y a su vez Mar del Plata está conectado con el Malbran, el Hospital Malbran, que hay una cadena y a su vez el Malbran está conectado con Estados Unidos, donde formamos parte de un grupo de observatorio regional de los virus de la gripe. Entonces nosotros siempre tenemos muestras de Maipú, de los virus circulantes Maipú y sabemos que en Maipú hay virus habitualmente circulantes, por ejemplo, el año pasado de H1N1, lo sabemos porque lo tenemos detectado, los virus de gripes estivales, entonces esos virus los estamos hisopando y controlando permanentemente para saber cuál es el estado nuestro en cuanto a la circulación de virus de gripe. Y es parte de un programa que se está haciendo hace varios años en la local de Maipú, que serían los médicos Sentinela y el observatorio, formando parte del observatorio de gripe regional. Eso en cuanto a la circulación de virus. Después con respecto a la vacuna para prevenir, también todos los años tenemos ingresos de vacuna y tenemos programas, tenemos vacunadoras a veces vacunando todos los centros escolares y ustedes me preguntan esto, ¿qué tiene que ver con hablar de gripe? Justamente es tratar estrategias de trabajo que se hacen para disminuir el impacto de la cantidad de gripes. A más gente vacunada, a más gente vacunada con factores de riesgo, menor mortalidad, factores de riesgo, cuáles son las cardiopatías, las diabetes, enfermedades fibroquísticas, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, mayores de 65 años, toda esa gente tiene mayor posibilidad de factores de riesgo con la mortalidad. Entonces ubicar a esa gente y facilitar la vacuna, ya sea primero trayendo la vacuna y después con trabajadoras de salud maipuenses que se acercan a sus casas teniendo una identificación en todos los centros de atención primaria de la gente con factores de riesgo. Las enfermeras acá, las vacunas muchas veces bajan a los barrios y vacunamos a la gente. La trabajadora social previamente tiene identificada a la gente de riesgo y esto año tras año va nutriendo el trabajo, nutriendo la cantidad de gente, de agentes sanitarios que conocemos más del tema y sabemos qué buscamos y dónde trabajamos para disminuir el impacto. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta aquí. Gracias. 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 Gracias.